En una cámara de seguridad de una estación de gasolina de Cartago quedó registrado como un taxista agrede a una mujer al parecer porque le pagó la carrera con un billete de alta denominación. La secretaria de Mujer Equidad de Género y Diversidad Sexual, Yurani Romero, rechazó la agresión de la que fue víctima esta mujer. Más que este rechazo de acto violento que se ha surgido en la ciudad de Cartago, donde este taxista agrede brutalmente a una mujer, rechazamos también este acto de intolerancia donde hemos llegado a la sociedad. La funcionaria indicó que es necesaria la denuncia para que las autoridades avancen en la investigación. Que por favor se acerque a colocar su respectiva denuncia. No puede ser posible que estos actos violentos contra las mujeres solo se queden en los videos. La situación fue conocida por la funcionaria a través de un video publicado en las redes sociales. Gracias.